Hey amigos de fútbol, ¿total cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno amigos, Francia campeón de la UEFA Nation League, le gana España en la gran final y la prensa europea estalla en críticas, se va en contra del VAR por el segundo gol de Francia, supuestamente debería ser anulado por el VAR. ¿Qué pasó? Esto dice la prensa, quédate hasta el final. Y arrancamos con el chiringuito de jugones, porque así tituló el triunfo y título de Francia. Benzema y Mbappé dan la Nation League a Francia ante España, con una polémica histórica en el segundo gol, supuestamente Mbappé adelantado, no puedo mostrar video por tema de derechos de autor. Si tú lo viste, coméntame si viste fuera de lugar o no. Y así, el diario marca de España, Francia campeona de la Nation League, los franceses remontan el gol de Oriazabal en una final. Mucha polémica que traerá cola. Por cierto, ya están pidiendo los hinchas del Real Madrid balón de oro para Benzema. No sé si reírme o compartir. ¿Ustedes qué dicen? Esto dice el diario Le en Argentina. Francia es campeona de la Nation League. El seleccionado francés le dio vuelta al partido de España y logró el título que se le había negado. En 2019 contra Portugal, Oriazabal había abierto el marcador de la roja, pero El Gato y Donatello revirtieron el resultado. Y esto dice en España el diario ASS. La selección francesa se programa campeona de la Nation League. Y además, lo mismo, un gol polémico de Mbappé le dio al título a Francia. Rápido nos vamos, pero a México, campeón, campeón, Francia. Una vez más, los Blues demuestran ser una de las mejores selecciones del mundo y estarán en máximo nivel de final título en Qatar 2022. Campeones de la Nation League, Mbappé y compañía lo lograron. En México, Invictus dijo esto. Francia es campeón de la Nation League. Los de Chandler remontaron a España. Los campeones del mundo sumaron otro trofeo a su vitrina. Triunfo galo en San Siro. Y bueno, mi gente, yo me despido por el momento con SportsCenter, que tituló esto remontada de locos y tituló para Francia en San Siro. El actual dueño de la Copa del Mundo le dio vuelta 2-1 a España y se queda con la Nation League. Oria Zaval, Benzema y Mbappé marcaron con polémica a los goleadores del partido. Lloris fue clave en el cierre. Amigos, eso es todo. ¿Qué opinas del gol de Mbappé? ¿Está bien fuera de lugar o no? Así que comenta, deja tu like y suscríbete al canal si es un nuevo activa la campana. Chao, chao. Chao, chao.